Tiene solución. ¿El qué? Pues te explico. Tú vas y te pones a hacer una selección para utilizar el relleno generativo. Con la selección activa te puedes venir a edición, relleno generativo, se nos abre la ventanita de relleno generativo, le ponemos lo que queremos, en este caso pico rojo, clic en generar y ¡zasca! Ya no tiene acceso debido a una violación de nuestras condiciones de uso. Bueno, pues muchos me estáis preguntando cómo solucionar esto. Aquí tengo que decir que por el momento podría haber un par de soluciones. Una puede que no te guste y la otra, bueno, pues la otra te la explico enseguida. Vamos a por la primera. Esta de aquí. Según Corey Schubert, empleado de Adobe, Adobe ha limitado el acceso al relleno generativo y expansión generativa únicamente para usuarios con suscripciones válidas que incluyan Photoshop, Creative Cloud, una sola aplicación o el plan fotográfico. Los potenciales usuarios pueden probar Photoshop y las prestaciones generativas descargando una prueba de 7 días. Si crees que no deberías de estar recibiendo este error y que cumples los requisitos para acceder a las prestaciones generativas, por favor, ponte en contacto con el soporte técnico. Vamos, pues que pares. Y entonces podrás, como ves en pantalla, seguir utilizándolo. De momento, esto es lo que hay. Y si te preguntas cuál es la otra opción, la que te comentaba al principio, te cuento. Hay un tipo que explica cómo saltarse de estas condiciones de uso. Yo ni lo he probado ni te lo voy a explicar aquí por razones obvias. Pero te dejo el link al vídeo en la descripción. Está en inglés, pero YouTube te lo traduce con los subtítulos. Si no sabes cómo, en Google te lo explican. Y esto es todo amigos, te lo dijo Mac de Fotolarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.